Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este vídeo quiero haceros una reseña un poquito más extensa de un producto del que ya os hablé hace un tiempo. Se trata del gel purificador a base de trébol de agua de Puranic. Os dejo el vídeo por aquí en el que os comentaba un poco la tienda desde donde la venden, que es icare.com y otras cositas. Entonces, bueno, como podéis ver, he gastado, yo he gastado ya más de la mitad. Lo tengo, como sabéis, pues alrededor de dos meses o dos meses y algo. La verdad es que cunde muchísimo porque en el modo de aplicación hay que dar como cinco dosificaciones y la verdad es que cunde mucho, mucho. Sí que es verdad que no lo he podido utilizar todos los días porque tuve que hacer un parón a mitad, pero bueno, cuando ya lo he podido volver a utilizar lo he estado gastando y por ahí va. Yo lo utilizo de dos maneras. Entonces os voy a comentar un poco, bueno, voy a volver a leeros las propiedades de este producto, las características y después os digo un poco cómo lo he usado y qué es lo que me ha parecido al cabo del tiempo. Como os he dicho, es un gel purificador a base de trébol de agua que es un activo purificador natural. Proporciona limpieza sofisticada y experiencia refrescante y que el uso habitual de este gel ilumina, equilibra la piel sin resecar porque no tiene jabón. Como dije en el otro vídeo, sí que es verdad que al utilizarlo notas que elimina muy bien la grasa. No sé yo si para personas que tengan la piel normal mixta quizá les reseque. Porque la verdad es que siempre poniéndote una crema hidratante que vaya muy bien con tu tipo de piel, esto se puede solucionar. Pero bueno, realmente los productos que son seborreguladores lo que hacen es eliminar la grasa y controlarla. Entonces, para la gente que tenga la piel mixta o mixta grasa, o grasa, es estupendo, la verdad. Yo no he notado, he notado quizá alguna vez que me tiraba, pero también es porque tengo yo algunas zonas un poco resecas ya de por sí. Entonces, bueno, quizá ahí no me va del todo bien en alguna zona, pero vamos, que después yo me he aplicado la crema hidratante y no he tenido ningún problema. Y bueno, yo como os he dicho antes, la utilizo de diferentes formas. La utilizo pues cuando, por la mañana o por la noche, ¿vale? En lo que es el baño. Bueno, nada, me lavo la cara, aplico 5 dosificaciones, ¿vale? Aplico 5 dosificaciones y después me masajeo el rostro a circulitos, bien masajeado, bien masajeado. Y noto un cierto frescor y después pues nada, lo retiro con agua y ya está. Y es verdad que esto que pone que es refrescante, pues se nota un cierto frescor. La otra forma en la que utilizo este producto es en la ducha, porque bueno, aprovechando que ya tengo la cara mojada, pues nada, hago lo mismo, aplico las 5 dosificaciones, hago, me doy un masaje a circulitos y después retiro el producto. Ahí lo que sí es que, no sé si será, supongo que será por la diferencia de temperatura, porque yo me suelo duchar con agua bastante calentita. Entonces sí que noto ese efecto refrescante, más como si fuera un efecto hielo, un producto que te deja un efecto hielo. Y noto cierto frescor, pues que dura entre medio minuto, un minuto, una cosa así. Entonces hombre, para invierno, invierno quizá te chocó un poco tener la cara tan fresquita de repente. Pero bueno, está bien. Yo de hecho ahora que está empezando a hacer buen tiempo, ese fresquito se agradece. Y yo supongo que en verano será ideal. Pero bueno, eso es algo que quería comentar, porque antes lo estaba utilizando casi siempre en la ducha y después de probarlo en la pila, sin estar con ese ambiente más calentito, de más humedad, pues sí que noto la diferencia entre usarlo de una forma o usarlo de otra. Así que cada uno lo puede usar de la forma que mejor le venga o le guste o se sienta mejor utilizándolo de un modo u otro. Entonces bueno, a mí en general este producto me ha gustado. Vale, no tengo ningún problema. Huele bien, te deja la piel, te quita la grasa. Así que es verdad que luego cuando te maquillas, yo sí que he notado que me deja un poco menos, que me saca un poco menos de brillos. Y eso es algo de agradecer para la gente que tenemos la piel mixta. Así que bueno, mi opinión es positiva en general. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!